Dolores Rojas, presidenta del sector Mirador Alto de la parroquia urbana de San José, vive 28 años en este lugar y a su vez manifiesta que los pozos de acumulación de aguas hervidas ya habían colapsado, por lo tanto una vez más acudieron a las autoridades de turno, en esta ocasión Janet Guerrero Lusuriaga, alcaldesa del Cantón, quien con mucha atención acogió el pedido de los moradores de este sector. Yo aproximadamente vivo ya 28 años aquí en este sector, hemos tenido aquí pozos sépticos y a largo tiempo pues digamos han colapsado, algunos pozos ya, algunos moradores han hecho ya segundo pozos ya, entonces bueno otros han hecho al ambiente y eso no está pues bien para el medio ambiente porque es una contaminación que hay. Hoy en día se empieza a cristalizar sus sueños, de contar con estas obras que son prioritarias para salvaguardar la salubridad de los catamallenses. Agradeciéndole aquí especialmente a la señora alcaldesa pues que nos ha tomado en cuenta este sector pues a nombre de todos los moradores estamos contentos aquí con la obra que hemos estado ya por culminar y esperando que así mismo para la segunda fase que se quedó el resto de la parte que nos falta, pedimos la colaboración del resto de moradores que estamos aquí conjuntamente con la directiva y para comenzar ya la segunda etapa. En una primera etapa son 96 terrenos donde se benefician 44 familias de esta obra básica y urgente. Aproximadamente con la primera etapa son como 96 lotes o sea que entran y haciendo cuenta mire cada familia con 5 personas que puedan tener y se imagina que es una gran cantidad que se benefician de moradores. De su parte la primera autoridad del cantón manifiesta que una de sus prioridades es dotar a todos los ciudadanos de Catamayo de obras básicas como agua potable y alcantarillado y que siempre estará disponible para ayudar a solventar las necesidades de los ciudadanos del cantón. Creo que los seres humanos tenemos que ser coherentes con lo que decimos y con lo que hacemos nosotros desde la época de campaña manifestamos que nos vamos a enfocar en la obra que no se ve pero que es la verdadera necesidad la gente ha esperado como bien lo decían no solamente este sector sino muchos sectores 15, 20, 25 años para que se les dote de una obra que era urgente que muchos administradores tenían la obligación de haber ejecutado estos trabajos pero sin embargo no les llamó la atención hacerlo porque son obras que no se ven, obras que están enterradas en la tierra y que no generan réditos políticos. Esta administración está dejando de lado el tema político, los intereses políticos y no ese interés de trabajar por mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Asimismo manifiesta que los convenios para realizar obras bajo la modalidad de participación ciudadana la comunidad se beneficia de un ahorro del 70% del costo total de la inversión. Aproximadamente la municipalidad hace un aporte de un 70% y lo que es también la ciudadanía aporta solo un 30% es por ello pues que dentro de estos convenios el beneficio para la comunidad es evidente, anteriormente ustedes escuchaban tenían que poner cuotas de 350, 400 dólares actualmente son cuotas de 160, de 150, 130 dólares de acuerdo pues al sitio, a la ubicación, a la distancia en que tengan que hacerse los pozos. Cada vez que se realiza una socialización es importante que los ciudadanos firmen su asistencia porque es un requerimiento para la rendición de cuentas anual. Estuvimos en una reunión de trabajo con participación ciudadana pues ellos manifestaban muy claramente la importancia de realizar estos trabajos, estas socializaciones, esta administración, ha estado continuamente en los diferentes barrios socializando las necesidades del sector, que ellos tengan pleno conocimiento, que la recolección de firmas de asistencia, simplemente de asistencia para balizar que estuvimos en el sector y que la comunidad pues escuchó, también dio sus opiniones y sobre todo se hizo en articulación la ejecución de cualquier trabajo o necesidad del sector. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gov.es A independencia de la CENTRAL CENTRAL EM welcome And it's a very good ray of course, that makes no 식으로 support the enforcement of any of us so the�도. Gracias por ver el video.